con más de la ortografía en la hemerografía cubana del siglo 19 continuamos hoy sobre el artículo los estudios sobre el alfabeto publicados por fernando valdés aguirre en la revista brisas de cuba en el año 1855 estaremos profundizando en nuestro podcast el problema que intenta resolver este artículo cuyos destinatarios son los estudiantes es la existencia de dificultades ortográficas que se originan con los cambios a que está expuesta la lengua y la imperfección del alfabeto español por la inutilidad de algunos de sus grafemas que traen consigo la falta de correspondencia entre grafema y fonema sus objetivos principales son delimitar las modificaciones a que ha estado expuesto el alfabeto español que se inició a partir del griego con 13 grafemas y el latino con 16 y demostrar la inutilidad de algunos grafemas para ello toma como fuente teórica a la academia gonzalo correas y bartolomé jiménez para la elaboración de este texto el autor se apoyó en las lenguas griega y latinas referentes principales en el surgimiento del alfabeto español en ellas se apoyó para definir qué letra es el elemento de que se compone la palabra y para decidir que los grafemas con mayores dificultades en el uso son h k q s x v z una vez que decide los grafemas con mayores dificultades su reforma es establecer un balance en la correspondencia fonema grafema para facilitar el aprendizaje y la aplicación de las reglas ortográficas en la práctica finalmente la conclusión de este texto es trabajar sistemáticamente con el alfabeto para que las transformaciones pertinentes sean acogidas entre los usuarios sin resistencia y eliminar del alfabeto los grafemas innecesarios con más de la hemerografía volveremos en nuestro siguiente material aquí te espero el próximo martes para entendernos mejor con la ortografía un podcast de lianet guerra por ello